Hoy se ha inaugurado oficialmente la primera fase del Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria Olías del Rey, en la localidad toledana del mismo nombre. Un acto en el que no solo hemos visto a la alcaldesa de la localidad, Rosario Navas, sino también a la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o al presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Gutiérrez, entre otras autoridades. ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene la fuerza? La fase inaugurada este miércoles está actualmente en uso. Cuenta con seis aulas polivalentes de ESO, aula de plástica, biblioteca y dos aulas para grupos pequeños, además de todos los espacios de administración y profesorado. Asimismo, se ha completado con la cafetería y la pista polideportiva. Hoy os hacemos entrega de un centro educativo. En realidad, un centro educativo, si me permitís, es como una carta de navegación, como un gran barco en el que vais a poder llenar de contenidos, en el que vais a poder viajar mucho. Va a ser un lugar de vivencias, un lugar de realización de sueños, un lugar de expectativas, un lugar de conocimientos. En definitiva, un lugar que haréis propio y que terminará siendo vuestro lugar. Un centro educativo que responde a una demanda histórica que el gobierno municipal puso como principal meta en su hoja de ruta y que hoy por fin los olieños ven cumplida. Defendíamos que Olías tenía que dejar de enviar niños y niñas a otros centros y a otros municipios. Defendíamos la necesidad de que teníamos que consolidar nuestro alumnado, de que teníamos que consolidar nuestra población y así ha sido. Olías hoy ha demostrado que el futuro de un pueblo pasa por cuidar de su juventud. El futuro también pasa por efectivamente tener este centro y que un mejor futuro para Olías ha pasado por la construcción de este centro. Este centro construye pueblo y está guiando la transformación y la senda de modernidad que estamos emprendiendo en Olías del Rey. La alcaldesa también ha puesto énfasis en el compromiso del gobierno que preside Emiliano García Paje, pues gracias al apoyo del mismo, el IESO Olías del Rey es hoy una realidad. No se puede transformar y no se puede avanzar si no hay una inversión y si no hay una apuesta clara y un trabajo efectivamente por una educación pública y de calidad. Y este centro y este proyecto tenemos que recordar que ha sido la mayor inversión pública en Olías del Rey en los últimos años a través del gobierno del presidente Emiliano García Paje. La inversión solo en materia educativa ha ascendido a más de 5 millones de euros. Actualmente 149 alumnos de entre primero y cuarto de la ESO, así como 30 profesores, ocupan las instalaciones. Cuando se encuentre totalmente terminado, dará servicio a unos 360 alumnos, estudiantes que no tendrán que salir de la localidad para cursar sus estudios obligatorios. El objetivo principal siempre fue evitar que nuestros niños y niñas tuvieran que salir a otros municipios para poder continuar sus estudios. Por su parte, el presidente regional, una vez en la tribuna, se mostró contento de que al final los vecinos de Olías del Rey vean por fin estas aulas en funcionamiento. Estoy contento de que este centro responda a las expectativas históricas, por no decirlo de orgullo y de dignidad de Olías. Y desde luego, Charo, es evidente que te sobra fuerza para defender con energía a ti y a la corporación lo que ha sido una reivindicación histórica, que ha dado que hablar, que ha dicho que para arriba, para abajo. Bueno, el dilema está resuelto. En palabras del presidente regional, que este centro y otras muchas reivindicaciones sociales hoy puedan ver la luz, pese a la pandemia del coronavirus, es nada más y nada menos que porque durante el avance de la COVID-19, el gobierno regional no dejó a un lado sus compromisos. El COVID, y es lo que quería decir, nos ha cruzado de por medio, esto no ha parado la obra, no ha parado las cosas. Lo pongo de relieve porque es un ejemplo, sinceramente, de mucha gente, no extra, pero de los empresarios, de los trabajadores. Hay muchísima gente que no se ha confinado. Mi obsesión no son las encuestas, mi obsesión es cumplir. Porque mucho peor que una mala encuesta es el COVID y todas las crisis que nos estamos encontrando. Y sin embargo, creo que el objetivo es haber atendido lo urgente sin descuidar los compromisos. Porque eso es lo que nos vamos a encontrar como problema mañana si no lo estamos abordando. Siguiendo en la línea educativa, García Page ha explicado que a día de hoy apenas un 1% de las aulas en Castilla-La Mancha están confinadas. Una muestra, a juicio del presidente, del esfuerzo de toda la comunidad educativa. Hoy que les estoy hablando, más del 99% de las aulas de esta región no tienen ni padecen ningún tipo de confinamiento colectivo. Es decir, menos del 1% de las aulas se han tenido que ver obligadas a confinar. Y esto pone de manifiesto muchas cosas. Que funciona, que hay interés, que hay mucha gente vigilando. Es lógico, estamos en una legión de padres y madres, los docentes y toda la comunidad que realmente está vigilando porque no haya problemas en los críos. Yo estoy muy contento, sinceramente, con ese comportamiento que además va en proporción al esfuerzo que ha hecho la sociedad. Un esfuerzo que también ha venido apoyado por el gobierno de la Diputación Provincial en el caso de Toledo. Su presidente, Álvaro Gutiérrez, ha recordado ante los micrófonos que este año se volverá a destinar una importante cuantía económica para reforzar los servicios de limpieza de los centros escolares a fin de que sean lugares seguros. Nuestro gobierno vuelve este año a apoyar a la comunidad educativa y a los ayuntamientos financiando el refuerzo de la limpieza extraordinaria de los colegios de la provincia que elevamos en 2022 a 2,5 millones de euros y garantizamos esa limpieza extraordinaria durante todo el año, no solamente durante el curso escolar, 2,5 millones de euros para garantizar la protección, la seguridad, no solamente en los alumnos sino también en toda la comunidad educativa, profesores y profesoras. Durante el acto, el gobierno regional ha aprovechado para hacer entrega de una copia de un cuadro del Estudio Catastral que en el siglo XVIII realizó el estadista y político olieño conocido como el Marqués de la Ensenada, cuyo original se encuentra en el Archivo Histórico de Toledo.